muy buena gente bienvenidos a la review del object 277 si quieren que haga del K91 o del proyecto tier 10 por favor dejen un like continuamos con la review del object 277 honestamente no sé de dónde carajo salió este tanque vamos a ver lo que nos dice acá el tanque fue desarrollado entre el 56 y 58 en la planta de Kirchhoff en Leningrado bajo la supervisión de Joseph Cotin dos prototipos fueron producidos y sometidos a prueba entre el 59 y 60 muchas decisiones de torretas fueron producidos para el testeo de balas de resistencia de balas la producción fue discontinuada en el verano del 60 por insuficiente por el suficiente desarrollo de ciertos sistemas sin componentes en adición el vehículo no demostró ninguna ventaja sobre el object 770 heavy tank así que bueno ya más o menos sabemos dónde viene el 277 vamos a ver a compararlos con sus hermanitos sí con el s4 y s7 y el 705a el s7 fue primer tanque tier 10 que salió en el juego después continuó con el s4 perdón ruso tier 10 ruso después continuó con el s4 y por último el 705a y ahora el nuevo y el nuevo tiene un muy buen cañón tiene el mismo el mismo daño que el s7 menos que el 705 pero tiene mucha más penetración que honestamente eso lo que termina importando en la batalla tiene menos menos ronda por minuto que el s4 menos tiempo de recarga que el s4 un poquito menos la depresión del cañón es promedio es más o menos parecida a la misma que tiene el s4 y ese es y ese 7 no tiene mucho que envidiar tiene muy buen cierre de retícula más que los otros tanques menor dispersión y más daño por minuto claramente porque hace mucho más daño que que 10 más de daño que el s4 entonces eso le da un poco más de ventaja en puntuaciones en puntuación de vida el s4 tiene más vida que todos los otros tanques y el 277 tiene menos la resistencia de blindaje en el frontal tiene 140 112 en los laterales y 50 en el trasero mientras que sus otros compañeros tienen un poco más un poco menos ahí el que más tiene es el 705 a en el frontal en el lateral 100 y en el trasero 60 la torreta tiene con 290 milímetros de de frontal 224 en el lateral y 80 en el trasero es muy blindada mucho más blindada que el resto de los tanques excepto el 705 a que en frontal tiene 330 una bestialidad es el tanque más liviano con 55 toneladas el más pesado es el 705 a no tiene muy buen no tiene muy buena potencia motor dado que no la necesita 950 es más que suficiente para este tanque 750 me parece muy corto para el s4 por eso es bastante lento velocidad de punta 55 kilómetros por hora 15 de reversa 60 gana el señor y ese 7 15 de reversa ocultamiento no es muy no se oculta mucho y tampoco tiene muy buen espoteo y rango de señal el s7 si lo tiene entonces este tanque termina siendo un tanque de ir hacia adelante caerse a tiro con todo lo que tenga enfrente es muy rápido ahora ya lo van a ver realmente a mí me gustó me gustó un poco más que el s7 pero dice 7 tiene ese blindaje exquisito y sigue siendo la joya la joya de los rusos muy bien veamos ahora algunas imágenes en el campo de batalla muy bien como estamos viendo tenemos al object 277 con una muy buena velocidad que se asemeja bastante a la de un mediano en este caso no estoy a la par de ese mediano porque llegué un poco más tarde ahora vamos a ver más o menos cómo se puede comportar un poco más en el campo de batalla bueno acá ya arrancamos con un tiro que me pegan en medio de un costado pero otra vez tenemos al 277 avanzando como si fuera un tanque mediano siendo un tanque pesado me hace acordar mucho al e5 pero con un poquito menos de ese tumor en las dos restas que tiene expoteamos al object 277 también y fíjate adelante mío solamente tengo un mediano no le puedo pegar ese object 277 pero me encuentro con otro tanque con este conquer en donde le pego y le veo directamente en la torreta de justo en donde tiene el blindaje pero espaciado y penetra es una de las buenas cosas que tienen estas nuevas baladas este tanque aunque después en la segunda no lo penetro en el mismo me pareció bastante raro el rng ahora vamos a ver en otro caso en este otro caso estoy en una en un mapa de ciudades donde estoy enfrentando a anti tanques encuentro con el jack sila y disparo de costado pero entra fácilmente a veces eso termina derrotando por lo menos en el s7 me pasa mucho eso son el mismo cañón no entiendo por qué me encuentro con la fb le disparo también obviamente va a entrar pero la recarga que tiene hace que me le pueda dar otro tiro antes que se me escape siendo la fb un tanque bastante rápido le pego el segundo tiro y listo este tanque es muy bueno tiene muy buena recarga y es excelente para mí en en batallas estándar nos vemos en la próxima soy vergara 21 no 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 ¡Gracias!